Quisiera pedirle a Dios una extensión de mi vida Para siempre estaré contigo y amarte toda la vida Yo soy un pobre mendigo y a Dios tengo de testigo Y de rodillas le pido que tu amor esté conmigo Nunca pude imaginar lo que tú eres para mí En mi vida eres el sol que ilumina mi existir Hoy te hago una promesa y te la voy a cumplir De tu vida soy esclavo, solo vivo para ti Quisiera pedirle a Dios una extensión de mi vida Para siempre estaré contigo y amarte toda la vida Toda la vida Yo soy un pobre mendigo Ya Dios tengo de testigo y de rodillas le pido que tu amor esté conmigo Nunca pude imaginar lo que tú eres para mí En mi vida eres el sol que ilumina mi existir Hoy te hago una promesa y te la voy a cumplir De tu vida soy esclavo, solo vivo para ti De tu vida soy esclavo, solo vivo para ti Y te hago una promesa y te la voy a cumplir De tu vida soy esclavo, solo vivo para ti Gracias.